Estaba pensando lo bien que se siente tener un bigote Es como encender una antorcha Si, es verdad Para mi, se siente como atrapar un frisbee ¿No? Si, exactamente ¿Ustedes están hablando de lo que se siente tener un bigote? Si Para mi siempre fue como el color azul Wow Si, azul Para mi, tener bigote es como ser un guerrero vikingo Que cabalga por la vida con alas de tempestad ¿Hablas de tempestad? ¿Distingo? Ah, sí No, la verdad es que no No ¿Vos? Para nada, no Disculpame un segundo No 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 sabía No sabía No 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 Gracias.